Placito Olvera fue punto de festejo de quienes siguieron vibrando con la tradición del grito en celebraciones en las que no pudo faltar, pues ustedes saben, las delicias gastronómicas mexicanas que se disfrutan en lugares, en el Paseo Inn, donde preparan muchísimas exquisiteces con mucho chile y limón, como debe de ser. Vamos a ver. Como lo ven muchachos, nos encontramos en la Placito Olvera, en donde existe un pedacito de nuestro México lindo y querido. Un lugar lleno de tradición, en donde podemos disfrutar de verdaderos antojitos mexicanos. El Paseo de Los Ángeles. Vamos a conocerlo. Sin lugar a duda, es uno de los lugares más históricos de Los Ángeles. Aquí podrás encontrar colorido, tradiciones y, por supuesto, los típicos platillos mexicanos. Cuéntanos, ¿qué puede probar la gente al venir a este lugar? ¿Cuáles son los antojitos que les podemos ofrecer? Tenemos una variedad de carnitas, sopes, gorditas rellenas. Tenemos los chiles rellenos de queso. Tenemos también appetizers, que son las tostadas de ceviche. Taquitos, chimichangas, flautas. Tenemos una variedad muy grande del menú que pueden venir a probar. Pero no me podía ir sin antes probar las famosas enchiladas de mole poblano. Bueno, así es que ya lo saben. Si quieren disfrutar de un verdadero platillo mexicano, ¿por qué no venir aquí al Paseo de Los Ángeles? Regresamos con ustedes al estudio de Conchile y Limón. ¡Viva México! ¡Ay, qué hambre, de verdad! Con esas exquisiteces mexicanas que preparan en todos los restaurantes de aquí de Los Ángeles, donde seguimos todos nosotros conservando nuestras esencias, nuestros sabores, nuestros olores. Anoche, por ejemplo, yo me degusté unos riquísimos tamales de camarón.